¡Hola! Soy Warps Arenas y esto es... Mis artistas, vamos a empezar. Necesitamos para este primer regalo una taza blanca, un cotonete, acetona o alcohol y plumones permanentes. Yo solo voy a usar negro, pero puedes usar los colores que quieras. Después le vamos a poner un poco de acetona al algodón y vamos a pasar toda la taza para quitar todas las impurezas y grasa. Con el plumón permanente negro podemos empezar ya a hacer nuestro diseño. Yo en este caso voy a hacer una composición tipográfica que va a decir Happy Father's Day. Cuando ya estés contento con tu diseño, mete esta taza al horno a temperatura media por 30 minutitos y listo, ya quedó. Ya la puedes lavar, tocar y no se va a despintar por nada del mundo. Un detallito muy rápido pero muy lindo. Para el siguiente necesitamos tres papeles. Una cartulina café oscura, una hoja café clara y un foamy con diamantina. También un cúter y unas tijeras, plumones para decorar y pegamento en barra. Vamos a empezar con la cartulina. La vamos a doblar a la mitad. Te recomiendo que sea de arriba hacia abajo. Y después con una regla voy a marcar la mitad. Esto es para hacer una manija y que me quede bien bien centrada. La estoy recortando ahora con un cúter. Por otro lado vamos a tomar la hoja de color más clarito, el café más clarito. Y voy a hacer un rectángulo que quede mucho más chiquito. O sea, que quede abajo de la manija. Entonces ahorita estoy midiéndole más o menos al tanteo. No te estoy dando medidas exactas porque también quiero que tu cartulina y todo lo que uses sea cosas que ocupes tú en tu casa. Y de todas maneras, si es rectangular, cuadrada y así, se va a ver increíble. Después cuando ya la tengas así, vamos a hacer una pestañita en todos los lados, menos en el de arriba. De aproximadamente un centímetro. Y en las esquinitas vamos a recortar esa diagonal. Le vamos a poner un poco de pegamento en barra y lo vamos a pegar. Esto va a ser para que quede como un sobrecito. Cuando esté súper súper bien pegado, voy a ocupar un plumón de agua que es color café, un poquito más fuerte. Y voy a empezar a hacer estas rayas y son como onditas y así. Esto es nada más para darle el efecto de madera, como la caja de madera. Para que parezca más caja de herramientas, vamos a recortar las esquinas con ese mismo triángulo. Recorta también del mismo lado para que te quede súper simétrico. Y se debería de ver a algo así. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado para que haga juego. Y cuando lo abras, ahí dentro le puedes poner una carta y un mensaje mucho más largo. Después vamos a tomar el foamy de diamantina. Y en la parte de atrás, en donde no tiene los brillitos, vamos a empezar a hacer herramientas. Estos dibujos de herramientas yo los encontré en Pinterest. Y por ejemplo, si no tienes este foamy, puedes usar una hoja y le pegas diamantina con pegamento en barra. Cuando termines, recórtalas. Y por ejemplo, a mí se me hizo súper cool ponerle un mensajito en la parte de atrás en cada herramienta. Siento que le da un toque único. Y cuando termines, ahora sí vamos a montar nuestro regalo. Vamos a poner en los sobrecitos las herramientas y trata de que salgan un poquito. Se va a ver más original. Yo lo puse de los dos lados. Y para terminar, le voy a poner el detalle final que es un escrito. Estoy poniendo con plumón blanco herramientas de papá. Y puse unos circulitos en cada esquina simulando unos clavos. Y en el otro lado le puse Feliz Día del Padre. Un regalito súper súper padre y siento que está muy fácil de hacer. Para el siguiente necesitamos dos hojas de colores, una tabla de corte, una regla, cúter, lápiz y pegamento en barra. Empezaremos con la hoja clarita. La voy a doblar a la mitad y también la oscura. Las vamos a montar juntas, por lo que te recomiendo que le quites un poquito de margen. Yo de alto le quité 2 centímetros y de largo le quité 1 centímetro. Y ahora sí vamos a trabajar nada más con la hoja clarita en este caso. Del doblez hacia abajo vamos a marcar una línea de 5 centímetros. Y del doblez hacia arriba una línea de 3. Este va a ser el espacio para que pongas tu escrito. Yo en este caso le voy a poner número 1. Cualquier cosa que escribas tienes que asegurarte que toque la línea de arriba y que toque la línea de abajo. Después en la parte de arriba donde se conecta la línea y tu diseño, vamos a agregarle unas franjas de 5 centímetros. Y cuando ya lo tengas más o menos así, ahora sí podemos empezar a recortar. Solamente no recortes lo que está en la parte de arriba ni lo que está en la parte de abajo porque eso va a ser la parte 3D. Cuando ya lo tengas así, vamos a doblarlo como estás viendo. La parte de abajo hacia abajo y la parte de arriba hacia arriba. Y justamente en donde estaba nuestra línea de 3 centímetros, eso también lo vamos a doblar. Puedes doblar la hoja para asegurarte que estén bien hechos los dobleces. Y si salió súper bien, ahora sí lo podemos montar en la hoja más oscura. Pega todo menos el diseño que tú hiciste. O sea, en este caso yo pegué todo menos el signo de gato y el número 1. Y cuando ya esté todo pegadito y súper bien montado, vas a ver que cuando se cierra va a botar el diseño que hiciste. Y por último, para decorar, le voy a poner una frase que dice, eres el número 1. Y en la parte de abajo, te amo papi. Para que se vea más bonito y más colorido, con una perforadora y con hojas de colores amarillo y amarillo claro, estoy haciendo unos puntitos, unas estrellitas, etc. Puedes hacer obviamente lo que quieras y con los colores que tú quieras. Pega todas estas figuritas y obviamente adorna como tú quieras. Y ya quedó este regalo en 3D que está increíble. Para este regalo necesitas unas botellas. Pueden ser de cerveza, refresco, vino, etc. A mi papá le gustan de cerveza. También unas hojas de colores. Plumón permanente. Pegamento en barra. Tijeras. Y opcional, un listón. Empecemos con la hoja amarilla oscura. Voy a hacer como un acordeón. Lo estoy haciendo el doblez de aproximadamente centímetro y medio. Voy a hacer así con toda la hoja. Después con mi regla voy a medir 6 o 5 centímetros y lo voy a recortar. Voy a hacer otro exactamente igual del mismo tamaño. Le voy a poner en un lado el pegamento en barra y voy a pegar la segunda tira. Y de ahí velo acomodando para que se vaya haciendo un círculo. Se te va a abrir pero no te preocupes. Después lo puedes volver a doblar y va a quedar súper bien. Para reforzarlo le voy a poner un poco de silicón caliente. Para que quede súper bien fijo lo puse en ambos lados. Por otro lado en la hoja más clarita voy a hacer un círculo. Justamente lo hice con la cerveza pero lo puedes hacer con una cinta o un compás. Y ahí le vas a poner un escrito. Yo le puse Best That Ever. Lo hice con letra cursiva y con letra script. Cuando terminé lo recorté y lo voy a adherir al círculo acordeón. Lo estoy pegando con silicón caliente pero puedes usar silicón frío, puedes usar pegamento en barra, etc. Cuando ya esté súper bien adherido vamos con el siguiente paso. Voy a recortar dos tiritas de la hoja roja. Yo las hice de 14 por 5 centímetros cada una. Y en la parte de abajo le voy a recortar un triángulo para que quede como un banderín. Los voy a pegar al círculo acordeón con silicón caliente nuevamente. Y ya cuando esté súper bien pegado ahora sí lo podemos poner en la botella. Para esto es el listón. Vamos a hacer como si fuera un acorbate. Y le vamos a poner un puntito de silicón para que quede bien adherido. Y después nuevamente otro circulito en la parte de arriba para pegar la medalla. Y listo, puedes hacer muchos diseños como este y también te voy a enseñar a hacer uno un poquito más fácil. Es de una corbata. Para eso tengo otra botella y ahora en una hoja que ya está usada voy a hacer una corbatita que es este diseño. Y la voy a decorar. Con la perforadora puse algunos círculos y con plumones puse unos puntitos y unas estrellitas. Voy a hacer exactamente lo mismo del listón como si fuera una corbata. Lo pego y nuevamente le pones un poquito más de silicón y adhieres una corbata. Y listo, ya quedó. Está increíble y puedes hacer cuantas botellas quieras. Igualmente no necesariamente tiene que ser una bebida. También puede ser una loción, algo que le guste o cualquier regalito que se le pueda añadir este detalle. Y para terminar necesitamos una hoja de color y cositas para decorar como papel kraft, periódico, etc. Tijeras y plumones pueden ser de colores blancos o negros. Empezaremos con la hoja. Lo voy a partir en diagonal para que quede exactamente cuadrada y recorta el excedente. Todos los dobleces que te diga a continuación se van a hacer hacia adentro y hacia afuera. Para que se doble súper fácil. Entonces, ya teniendo la primera diagonal vamos a cruzar la otra diagonal para que nos quede un tache. Después lo vamos a doblar a la mitad hacia el lado izquierdo. Acuérdate que los dobleces se hacen de ambos lados. Voltealo y vamos a hacer el otro doblez ahora como si fuera una cruz. Después vamos a doblarlo a la mitad a la izquierda y de abajo hacia arriba para que nos quede un cuadrado. Y la primera parte lo vamos a desarmar un poquito para que ahora en lugar de cuadrado nos quede un triángulo. Repite este mismo paso en el otro lado. Asegúrate de que quede bien dobladito. Y después la esquina del triángulo lo vamos a doblar hacia adentro y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra parte. Y como ya estaba marcada el doblez hacia adentro, ahora le vamos a hacer el doblez hacia afuera en los cuatro lados. Los triángulos nos tienen que quedar hacia adentro. Si te quedan hacia afuera, revisa otra vez el procedimiento porque tienen que estar adentro. De hecho, cuando lo dobles todo, no se deben de ver estos triángulos. Esta es la forma final. Así te debería de quedar. Para asegurar que los dobleces estén súper bien hechos, remarca nuevamente con tus uñitas para que queden muy, muy marcados. Esto es un paso súper primordial para esta manualidad. Y ya para terminar, yo encontré este cartoncillo. Puedes usar cartoncillo, cartulina o una hoja. Y este lo tienes que doblar a la mitad. Pega de ambos lados este doblez que acabamos de hacer. Y cuando lo abras va a ser como una carta sorpresa que explota. Y por último, voy a poner en cámara súper, súper rápida la decoración de mi carta. Que le puse recortes de papel craft, de revista, unos corazones. Y ahorita ya estoy haciendo el escrito. Cuando pegues todas estas cositas, dóblalo para que obviamente el periódico y el papel craft también se ajusten a los dobleces originales de la carta. Y bueno, ya por último le estoy poniendo todo el cuerpo de texto de mi carta. Y le estoy haciendo algunos detallitos con corazones, con plumón negro y con plumón blanco. Entonces cuando termines, ciérralo y le puedes poner en la parte de arriba al cartoncillo el feliz día y una flechita para señalar que se tiene que abrir. Y cuando lo abras se va a llevar una sorpresa increíble. Es una carta muy, muy original. Bueno, y esto es todo por el video de hoy, Bartistas. Espero que les haya gustado demasiado. Estos regalitos, como ya vieron, son fáciles de hacer y estoy segura que puedes conseguir casi todos los materiales en tu casa. Y bueno, si te gustó este video, házmelo saber con un hermoso like. Suscríbete al canal y activa la campanita porque estaré subiendo más videítos de regalitos y cositas que le puedes regalar a tu papá. Que igualmente todos estos regalos te sirven para el novio, para mejor amiga, para tu mamá, para la persona que tú quieras. Y bueno, ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.